La para allá de esta semana se llama Reé, Mirá. Mirá, dice la Torá, vamos a elegir entre lo bueno y lo malo. La bendición, la barajá, o la maldición, la clalá. Pero, ¿es siempre tan fácil elegir? No nos resulta muchas veces elegir entre lo bueno y lo bueno sabiendo que no vamos a tener todo. O tantas otras veces nos toca elegir entre lo malo y lo malo entendiendo que nos vamos a lastimar o que vamos a lastimar a alguien. Hay veces que lo malo se puede transformar en algo bueno y que lo bueno a priori parece bueno pero después se transforma en algo malo. Lo que aprendemos esta semana es que en la vida tenemos que elegir. Constantemente tomamos elecciones, tomamos esas decisiones tratando de embellecer, de hacer cosas lindas y de no lastimar. A veces es fácil entre lo bueno y lo malo y a veces tenemos que trabajar más. Pero lo que nos enseña esta semana la Torá es que ante cada decisión debemos frenar un minuto, no decidir en rápido, en caliente, sino frenarnos para elegir y poder decidir bien pensando en nosotros y en todos los que nos rodean. Shabbat shalom. ¡Gracias, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!